A mis hijos Salud A mis hijos yo les canto con cariño Sin mi abaldo no se olviden de su padre Saben bien que son mi mayor alegría Mientras viva nunca nada va a faltarles Soy feliz cuando yo veo su sonrisa Nunca olviden los consejos de su padre Fui muy pobre con orgullo se los digo Trabajando yo he salido hasta delante Como ejemplo guárdenselo en su memoria Si se esfuerzan pueden llegar a lo grande Pero siempre la humildad va por delante Eso fue lo que me enseñó mi padre Si te falto me recuerdan con cariño Soy del gusto muy alegre se los digo Que me toquen los norteños y la banda De la duro Codorteña Sé que el tiempo no detiene su camino Y en el mundo no estamos garantizados Sé que no soy el mejor padre del mundo Pero en vida lo mejor siempre lo he dado Son mis hijos para mí el mayor tesoro Pido a Dios que no me aparte de su lado Los consejos y regaños recibidos Tómenlos como una parte de mi herencia Es muy duro caminar por esta vida Pero el tiempo les hará tomar conciencia Si resbalan nunca ceden por vencidos Todo el tiempo contarán con tu experiencia Si me falto me recuerdan con cariño Soy del gusto muy alegre se los digo Que me toquen los norteños y la banda De la duro con norteñas y corridos De la duro con norteñas y corridos De la duro con norteñas y corridos